Música Sin tu amor yo no vivo, mi amor por ti me delata Que aguanto tu olor a chivo, aguanta mi olor a pata Marta, soy el número uno Marta, cuando fuera te vacuno Marta, soy el número uno Marta, cuando fuera te vacuno Hace unos días me acuerdo que en el bar estuvimos Marta Vi que guarda de recuerdo que yo tiente un pedazo de tarta Marta, soy el número uno Marta, cuando fuera te vacuno Marta, soy el número uno Marta, cuando fuera te vacuno Marta, cuando fuera te vacuno Marta, a tu frente yo le voy a presentar Marta, cuando fuimos a la frutería Marta, te comí los comeritos Hoy vamos a la frutería Así que como el babito Marta, soy el número uno Marta, cuando fuera te vacuno Marta, soy el número uno Marta, cuando fuera te vacuno ¡Gracias!